El diario estadounidense The New York Times alertó que los cárteles mexicanos están detrás de la violencia que se ha visto a lo largo del proceso electoral en México. Con el trabajo, candidatos mexicanos enfrentan una amenaza letal. Publicado en la primera plana del periódico, The New York Times sostuvo que estos grupos han implementado nuevos actos de violencia para influir en la contienda. En su afán de dominio, estos grupos delictivos han recurrido a la cooptación y la intimidación de las autoridades para ejercer control sobre las comunidades en un intento de asegurarse protección, obtener información valiosa e incrementar sus operaciones. La publicación retomó un estudio del Colegio de México, Colmex, en el que habla sobre la creciente violencia que se ha vivido en los comicios en los últimos tres años. Un fuerte aumento de violencia durante las elecciones no es inusual en México. En el último ciclo electoral, en 2021, cuando los votantes de todo el país sufragaron para elegir a más de 19.900 cargos locales, al menos 32 candidatos fueron asesinados. Al respecto, Manuel Pérez Aguirre, politólogo coautor del estudio, le dijo a The New York Times que es como influir en los otros candidatos para que bajen su perfil. ¿Sabes? Como recordatorio de que no se mandan solos. Y agregó que, también a la ciudadanía, de que alguien está ahí. Digámoslo así, es como democracia, pero una democracia vigilada. El diario estadounidense encontró que hay sospechas de la implicación de grupos de delincuencia organizada en al menos 28 de los 36 asesinatos de candidatos, según declaraciones de las autoridades policiales locales, líderes de partido y la cobertura informativa local. Para aumentar la sensación de terror, el objetivo no solo son los candidatos, sino también sus familiares. Al menos, 14 de ellos han sido asesinados en los últimos meses. Por su parte, el diario estadounidense The Washington Post reportó que la expansión del crimen organizado en México ya afecta incluso a las tortillerías. En un reportaje publicado en primera plana, resaltó que estos establecimientos ya son víctimas de los criminales. Están siendo amenazados por grupos armados que están brotando en Latinoamérica. Y agrega que los cárteles están jugando un papel cada vez más importante en la economía de la región, desde infiltrarse en los puertos hasta extorsionar a pequeños negocios. La evolución de las extorsiones se amplió a la industria pesquera, avícola, constructora, transportista, gasolinera y otras, entre las que se encuentra la producción de tortilla. Además, The Washington Post detalla que el crimen organizado ha penetrado a industrias enteras como la maderera, combustible e incluso la de cigarros, del que uno de cada cinco procede del mercado negro. Según la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, en México un 70% de producción de madera es ilegal, donde una gran parte pertenece al crimen organizado. En torno al combustible, al menos un 30% del que se vende en México es robado o contrabandeado, estima a UNEXPO, un grupo nacional de gasolineras. Solo en este rubro, el gobierno mexicano estima que se pierden unos 5 mil millones de dólares al año. Además, en casi todas las industrias ganaderas y agrícolas, el crimen organizado infringe sus impuestos. En el actual proceso electoral, la violencia contra las y los aspirantes a algún cargo ha dejado un saldo, hasta ahora, de 30 candidatos asesinados. De acuerdo con una investigación del Colegio de México, desde las pasadas elecciones, las víctimas más letales han sido aspirantes a cargos municipales. ¿Qué opinas de las publicaciones de estos periódicos estadounidenses?